El presidente, José Mujica, participó en la síntesis que presentó el programa de salud rural que pertenece al Ministerio de Salud Pública. El presidente explicó por qué impulsa este programa. Hay una involución que tiene que ver con la ubicación de los sectores sociales. Los sectores de clase media relativamente acomodados, porque tienen que educar a los hijos. Han disparado por las capitales y van, van y vienen. Muchos recalan en Montevideo porque tienen que darle formación a sus hijos. Lo que quiere decir que los que viven en la campaña, la inmensa mayoría, sobre todo en el norte del país, son pobres de solemnidad. No tienen voz, no tienen sindicato. La prensa llega a poco, entonces su peripecia no se difunde. Nadie quiere ir a trabajar a la campaña profunda. Porque está todo atrás mano, porque hay soledad, porque falta esto, entonces hay que tratar de convencer. En muchos países como en Chile, para que te acrediten, te reconozcan el título, tenés que trabajar un año o dos. En muchos países se han tomado mecanismos, porque bueno, a la gente le cuesta ir a la campaña. Entre los datos más relevantes, se informaron 10.000 historias clínicas y se identificaron más de 58.000 pacientes, además de conectar al 65% de las policlínicas del interior a la red digital de asistencia. Posteriormente, Mujica entregó las llaves de las 24 camionetas destinadas al programa de salud rural.